Bien, antes de comenzar este video me gustaría hacer un pequeño inciso o algo así en el video Que vendría siendo que aquí abajo en la descripción tendrán el canal de Alvaro845 Que es del cual yo he sacado toda esta información, o sea Supercell no me dice nada a mi ni mucho menos Así que yo de ahí he sacado toda la información, todo lo tendrán ahí también, mejor explicado que aquí Pero ahí lo tendrán en su canal, así que aquí abajo en la descripción tendrán su canal Porque, o sea, no es justo que no le dé crédito porque él es el que lo subió Yo simplemente lo subo a mi canal porque si algunos no están suscritos o algo a él Pero bien, pasemos con el video Muy buenas a todos, yo soy Steven Gamer, estamos aquí en un nuevo video Bueno chicos, hoy estamos con el segundo sneak peek del día de hoy Yo sé, no es normal que yo suba dos videos al mismo día Pero es que están saliendo nuevas cosas Que van a traer en la próxima actualización de Clash Royale Que, o sea, los tengo que traer pero ya, así Nomás salgan, se las tengo que traer Y bien, como ya están viendo en el título Venimos a traer una nueva carta que van a meter al juego Antes que nada quiero decir que Supercell ya confirmó que en la nueva actualización van a haber cuatro nuevas cartas Y de las cuales dos van a ser legendarias, ok? Pero de momento solo han revelado una Que vendría siendo esta, que es una carta especial Que es el Mega Esbirro Ahorita lo estarán viendo en pantalla Y efectivamente, como ven, es un esbirro Que tiene así como una armadura parecida como la del Mini P.E.K.K.A Ahí están sus puntos de vida que son 695 a nivel 7 285 de daño cada vez que pega O sea, es un daño bastante considerable Con lo cual yo creo que vamos a empezar a ver un poquito más los ataques con Sabueso Porque, imagínense, un combo con Sabueso y este Yo creo que puede ser algo bastante poderoso Si es que no lo logran defender bien Aunque les digo que, según lo he visto en acción Es más o menos fácil de defender No es tan difícil como pensarían que es Pero, o sea, no hay que confiarse Ni nada de eso Pero bien, esta es la primera carta que nos revelan Cuesta 3 de elixir Tiene velocidad media Ataca de tierra y aire Tiene un alcance de 2 de espacio O sea, ustedes me entienden, ¿no? Y pues bueno, eso vendría a ser Vamos a ver que tal Tal vez sacan algún combo con esa carta o algo Cabe mencionar que va a estar disponible a partir de Arena 7 Y antes, antes de terminar Les voy a poner esta imagen que está aquí Bien, como ven Supercell ha añadido como nuevas ofertas No sé si solo de las nuevas cartas que van a meter O también de las otras Pero como ven Ahí aparece 150 gemas por 100 megas birros O sea, si tú quieres comprar muchas cartas de esas Te dan como una oferta rapidita Porque si van a la tienda ahorita mismo Se darán cuenta que si quieren comprar tantas cartas De tal carta, valga la redundancia Cuesta como si quieren comprar épicas Si no me equivoco 110 mil por 10 cartas épicas y así, ¿no? Entonces Supercell como que les hace unas ofertas Como para incentivar a que compren más cartas Y que la suban, ¿no? Y muy bien Este sería el sneak peek de hoy Que la verdad que me ha dejado bastante sorprendido Porque han sacado dos el mismo día O sea, casi nunca hacen eso Pero bien, como siempre les digo Si les gustó, suscríbanse Denle a like Compártanlo con sus amigos Y nos vemos hasta la próxima Creo que no me dejo nada aquí Así que... ¡Adiós! ¡Adiós!